No me puedo meter en tu cabeza, o algo así, pero... No sé. Soy más ordenador que otra cosa. ¿Cómo? Nada. Nada, dilo, dilo. Esto no... que no salga de aquí, ¿vale? No lo saben ni siquiera mis primos, o sea que... No saben... A ver, te explico. Yo... Es amor en que siempre he sido un poco... Un poco chapuzas. Siempre me ha gustado ir por ahí, por allá... Investigar... Trabajar... Y... Bueno, pues... Hace un tiempo... Estuve trabajando con... Con la competencia de Militech. No sé si sabrás a lo que se dedican. Negativo. Modificaciones, armamento... Cosas de... Pues... Grado militar. Vale. Pues yo estaba con la competencia. Sí, el anticorporativo era corporado. Era un cuerpo. Sorpresa. El punto está en que... Bueno. Ahora mismo soy más... No sé si denominarlo... Vamos a dejarlo en cromo, ¿vale? Soy más cromo que... Que yo qué sé. Pero ya no sé ni siquiera cómo... Cómo... Denominarme. Por así decirlo. Es complejo. ¿Por qué lo dices? Tengo más razones. Tengo más razones. Tienes... Un... Dame un segundo. ¿Vale? Para que la entiendas. Bueno. Tienes... Tienes... A ver, va, que me entiendas. Este brazo, por ejemplo. El izquierdo. Va. El izquierdo. No, todo lo que se ve, es lo que parece. Claramente. A lo que quiero llegar es que una de las modificaciones fue el propio Relic. ¿Cómo te explico yo esto? Si a mí me pasara cualquier cosa. Está todo ahí dentro. ¿Cómo todo? Recuerdos, sentimientos... Todo. Y es... A veces es una mierda. No, claramente. No creo que sea algo que la gente disfrute. Pero... Porque... Bueno. Siento que... No me estás dando mucha información hasta en poco tiempo. Es... Solo que no... No quiero que salpique. ¿Sabes? No. Eh... Dímelo de otra manera que así no lo entiendo. Ah. Que no... Que no... Quiero que mis problemas... Vale. Pasen a... A ti. No. ¿Sabes? A ver. Te voy a poner un stop en eso. Te voy a poner un stop ahí mismo. Vale. Dame tu mano. Ah. Vale. Aquí... Tiene. Te voy a poner un cop. Gracias. Si vamos a hablar de problemas, ¿quién fue la que empezó a llegar con los problemas? ¿Yo? ¿Quién empezó con sus... ¿Cómo me explico? Temas de... Tristeza... De historias de vida, de infancia de mierda... ¿Quién fue la que llegó con esos temas hacia ti? Dímelo. Otro más. ¿Quién llegó con sus amigos, hermanos... Se llegó a ir detenida? ¿Y te metió a ti también en eso? Entonces... Si los problemas tienen que salpigar, ¿cómo dices tú? Que lo hagan. Porque ya fue así viceversa y... Quiero estar para ti, como te lo dije antes. Sé que me pudiste haber desconocido hace unos días y quizás solo sabes mi nombre y poco más de mí. Créeme que... Créeme que... ¿Cómo digo esto? No... ¡Corred... No. No. Hey Que A ver Voy a sonar muy tonta pero Si perdón si suena tonta Y no tiene nada que ver con el tema Pero estoy haciendo lo que puedo Eres lo que Nunca puedo tener Alguien con quien reír Hacerla bien Si Hemos tenido nuestros momentos Como cuando Nos caímos del cartel Pero No te quiero perder tan rápido De verdad que no Y si Tengo que entrar a defenderte En algún momento Créeme que lo haré Porque te quiero ser De verdad Y quizás estoy Un poquito melancolicado Y digo las cosas Sin pensar Porque nos conocemos hace poco Pero De verdad lo hago Hazme caso Ya Yo también Y Y es exactamente Por eso Por lo que me queda Sabes El El momento este De Decir Si 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 a mi me pasa algo Cabe la posibilidad De salvarme Sabes Y lo que me da miedo Es Que Que esa posibilidad La tengo Por Lo que la tengo En general es 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 una mierda Sabes El Saber que Joder Se van a ir Poco a poco Todos Mientras Tu aguantes Sabes Y es en plan No es justo Y Lo Pienso Y Es Hasta Cierto punto Culpa mía Porque Acepté Esto Sin Pensarlo Mucho A tu hecho Y no sé Solo Gracias por darme Un poco de paz Supongo Tu sabes Que no tienes Por qué De hacer esas cosas Es lo Mínimo Que te mereces Y No creo Que sea tu culpa Lo que pasó O el que hayas Aceptado Ese tema Si Quizá lo hiciste Sin pensar Pero No 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 sé Explicarme Pero No te sientas Culpable Y Algo Que te puedo Recomendar Vívelo Disfruta La gente Que tienes A tu alrededor Tampoco Tienes asegurado Un futuro Si allí Pasará Algo Pero vive El día a día Disfruta La gente Que está Contigo Yo Por ejemplo No 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 digo Nada Que esto Se vuelve Más deprimente Pero Dame caso Inténtalo Y Mientras yo Estoy aquí Trataré De hacerte Olvidar Lo que Va a pasar En el futuro Si es que Llega a pasar Si Y ¿Sabes? Si No, no Dime Dime Simplemente Te iba a pedir Te iba a decir Gracias Por lo de Antes Lo de las Curas Y tal ¿Tienes por qué Hacer el sentido Común? El sentido Común Suele faltar En la ciudad Claramente Pero Hay gente Que todavía Vale la pena Opino exactamente Lo mismo Y Algo que te iba a Mencionar Pero que Quizás No aporte Mucho De la situación Pero es algo Que me acordé De que Cuando era pequeña Solía pensar Siempre en el futuro Que claramente El presente No era lo mejor Como ya sabes Sí Siempre Te imaginé Cosas Y celestes Sí, lo sé Lo sé Es que se ha fetado Me ha dado un abrazo Tenía amigos Y es imaginario Pero Pero Me imaginaba Futuro Pero no Te quiero cortar El robo ¿Cómo voy a hacer Cuando sea grande? ¿Qué cosas haré? Estaré igual Estaré sola Y siempre Estaré preocupada Por eso Hasta Que me saqué Esa carga De la espalda Ser libre Y Me voy a empezar A concentrar En el ahora Que Era el mejor Momento Podría Experimentar Todas las cosas Que no hice En toda la vida Y hay cosas Que aún Me quedan Por experimentar Entonces Hazlo Y si me das Permiso Déjame Experimentar El hoy Contigo ¿Sí? Sí O sea Perdón Si suena mal No, no, no No, no No, no No, no Tranquila Tranquila ¿Qué pasa entonces? No, no Es que Me he quedado Un poco De otra respuesta Perdón No, no No quería que suene mal No, no Que en serio No ha sonado Para nada mal ¿Por qué te ríes Entonces? No No me estaba riendo Pero tiraste Como una risita Ah, no, no Es que Es que había Suena muy bonito No te voy a engañar Era la idea La verdad Sí Y Y No No me acuerdo Ni siquiera Lo que te iba a decir Pero te iba a decir Justamente algo Y dijiste eso Y fue como No sé Bueno Por cierto No sé Qué pasa Si cae la tormenta Contigo En mi piso Mejor Salgamos Sí Sí Que iba a hacer algo Ahora Pero mejor Afuera Sí Pukit A ver Ay Ven acá ¿Qué pasó? No, no, no Me ha dado hipo ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Reza Para que salga bien Eh Vamos a hacer el intento Rezo Bueno Te ha salido bien Pues menos mal Te quiero Cero No Quiero verte mal De verdad Yo también te quiero Eh Pero sin ponerte nervioso No, no Ahora Ahora estoy Por otra cosa Creo que ¿Qué pasó? Mira para allá Bueno Yo ya me iba No, no, no Yo no quiero saber nada Yo no he visto nada Espérate, espérate Voy a molestar Voy a molestar Voy a molestar Voy a molestar Usen condón Porfa Corre 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!